Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo. Sean bienvenidos a su canal, Ajedrez, una gimnasia mental. Pues hoy estoy muy contento porque estamos en otro episodio más de la serie Ajedrez Jaque Matos. Hoy vamos a ver otro patrón de mate más. Hoy vamos a ver el mate de Cosio. Bien, pues conozcamos un poco más sobre el creador de este patrón de mate. Su creador fue un conde italiano del siglo XVIII, Carlo Francesco Cosio, el conde de Montiglio y Salagüe. Él nació en 1715 en Capsale, Monterrata, y murió en 1780 a la edad de 65 años. Él en 1766 escribió una obra, escribió un libro titulado Indioco degli Scari, que se traduce en español como el juego del ajedrez, donde nos mostraba conceptos novedosos para la época. También nos mostró una serie de ejercicios con los peones para mejorar nuestro rendimiento en finales. Nos mostró una variante con el peón de rey y nos mostró el mate que vamos a ver en este video. Bueno, todo esto me pone a pensar que nosotros tenemos que agradecer a todos estos grandes maestros de la antigüedad por tomarse el tiempo de escribir estas obras, estos tratados, estos libros de ajedrez, porque tal vez esto difundió, eso contribuyó a que se difundiera el ajedrez y perdurara a través del tiempo. Entonces nosotros tenemos que agradecer a estos grandes maestros de la antigüedad, tales como Joaquino Greco, Pedro Damiano, el mismo Carlo Cosio. Aquí en el canal tengo un video relacionado a Joaquino Greco y a Pedro Damiano, por si lo quieren ver. Sus videos de sus respectivos mates, el mate de Greco y el mate de Damiano, por si quieren conocer estos mates. Bueno amigos, pues ya sin más, vamos a abrir el esquema de este mate. Y terminando de abrir el esquema, les voy a poner tres ejercicios de táctica donde se ejecuta este mate, para que tengan bien aprendido este mate. Entonces, vamos al tablero. Bien amigos, pues aquí está el esquema del mate de Cosio. Para llegar a la posición del mate, se requieren de dos movimientos forzados para dar mate. ¿Quieres poder encontrar estos movimientos? Te doy cinco segundos o si quieres puedes pasar el video para encontrar el mate. Juegan las blancas y dan mate en dos jugadas, así que corre tiempo. Bien, pues las jugadas son... Dama H6, jaque. El rey negro lo único que puede hacer es moverse a la casilla G3. Y la dama viene a la casilla H2 a hacer jaque mate. Jaque mate de Cosio. El rey no puede subir a la casilla F4 porque toda esa diagonal la cubre la dama. Al igual que la fila 2 y la columna H. Las únicas casillas que le podrían servir de escape están obstruidas por su dama y su peón. Y el rey negro no puede capturar a la dama porque el rey blanco la respalda. Entonces este es el esquema del patrón de mate de Cosio. Como observamos, esta es una combinación táctica en la cual se requiere de rey y dama. O más bien de dama y rey porque la dama es la que ejecuta este mate. Este mate es posible o lo podemos realizar con más frecuencia en las finales de las partidas. En cualquier parte del tablero. Bueno amigos, esta es la esencia del mate de Cosio. Pero a ver, regresemos a la posición inicial para que se entienda bien. Vemos que el rey blanco está como en guardia, defendiéndose del ataque que le están haciendo las piezas negras. Algo más o menos así. Y en ese entonces la dama se dé cuenta y se va a H6 a defender a su rey. Y le hace jaque al rey. No se lo esperaba el rey negro. Entonces el rey negro se empieza a esconder de la dama. Pero la dama viene y hace jaque matu. El rey blanco se siente cautivado por su reina que lo acaba de salvar. Bueno amigos, un poco de humor. Espero haberle robado una sonrisa. Bueno pues, ahora sí vamos a ver tres ejercicios de táctica para que quede bien aprendido este mate. Así que, vamos a los ejercicios. Bien amigos, este es el primer ejercicio. Juega las piezas blancas y dan mate en dos jugadas. Así que, corre tiempo. Bien, pues las jugadas son. Torre A8, jaque. El rey lo único que puede hacer es bajar a la casilla G7. Y luego, dama F6, jaque mate. Así que, pasemos al segundo ejercicio de este video. Bueno amigos, segundo ejercicio. Juegan las piezas negras y dan mate en dos jugadas. Así que, corre tiempo. Bien, pues las jugadas son. Torre C8, jaque. El rey lo único que puede hacer es moverse a la casilla B4. Y luego, dama A3, jaque mate. Bueno amigos, pues pasemos al último ejercicio de este video. Bueno amigos, ya estamos en el último ejercicio. Juegan las piezas blancas y dan mate en dos jugadas. Así que, corre tiempo. Juegan las piezas blancas. Juegan las piezas blancas y dan mate en dos jugadas. Bien, pues las jugadas son. Alfil E4, jaque. El rey negro lo único que puede hacer es capturar el alfil. Entonces, rey por alfil E4. Y luego, la dama sube a la casilla F3 a hacer jaque mate. Jaque mate de cosio. Bueno amigos, estos fueron los ejercicios. Bueno amigos, este fue el mate de cosio. Espero les haya gustado el video. Aquí en el canal tengo más videos de la serie de jedrez jaque mates. Ya tengo ocho videos subidos al canal. Este es el octavo video. Por si quieres ver los demás videos, por si quieres repasar estos mates, conocerlos y aprenderlos. Y al aprenderlos y conocerlos, tú en tus partidas ya va a ser más fácil rematar con estos mates porque ya los vas a conocer, ya los vas a saber. O evitar estos mates. Si tu oponente ya conoce estos patrones y te los quiere aplicar, pues tú ya al conocerlos es más fácil evitarlos. Y evitar que pierdas la partida. Estos patrones de mates te ayudan mucho a que eleves tu fuerza en la táctica. Ya que si tú realizas ejercicios de mate en uno, mate en dos, mate en tres, etc. Si tú realizas todos estos ejercicios, en esos ejercicios vienen estos patrones de mate. Y tú al conocer esos patrones de mate, va a ser más fácil realizar estos ejercicios y esto va a hacer que eleves tu poder de táctica. No creas que esto simplemente es un anécdota, es algo que pasó en la antigüedad y ya no sirven estos patrones, ¿no? Estos patrones sirven de mucho y estos patrones van a hacer que eleves tu fuerza ajedrezística. Porque yo quiero que mejores tu ajedrez. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, manita arriba y suscribirse a mi canal. Eso me apoyaría mucho a que yo siga trayéndoles contenido de calidad, por supuesto relacionado al tema del ajedrez. Bueno amigos, jueguense mucho, les mando un abrazo, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.